Sabes, no pido nada más, que salen entre tus brazos Y huir de todo el mal, que a todo el reloj y a vos Por estar pronto a ti Sabes, no dejo de pensar, que soy enamorado Te quiero confesar, que soy enamorado Quiero saber, vivir y ser Cuando llegaste tú, te metiste mi sol Te metiste la luz, me llenaste de fe Tu tiempo me siente, yo en ti te encontré Y donde está tu única vida Y como a nunca en un vaca, te busqué sin cesar Como bella en el mar, cantí y sin echar Tu tiempo me siente, pero a ti te encontré Y donde está, como te imaginé Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y suena, en contra mamita Sabes, te quiero confesar, que soy enamorado Me encuentro insisible, y no dejo de pensar Me miras por ti Y donde está, como bella en el mar, cantí y sin echar Cuando llegaste tú, te metiste mi sol Y se dice la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como me imaginé Y como a nunca en un vaca, te busqué sin cesar Como bella en el mar, cantí y sin echar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta Y no se escucha el grito de las chicas enamoradas ahora, a ver Y como viste, loquicio Como te imaginé